Eh... Me la rebajo mal Ey, me gusta la facha ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Es el TikToker? ¡No! Amigo, tenía razón Los he encontrado un TikToker No, al fin TikTok es una plataforma muy difícil De crecer Tiene que tener mucho talento, ser muy bueno Con los chistes, la comedia Tipo, es complicado Eh... Tipo, no, mi taza no Ay, me cae todo, boludo ¿Cómo? ¿Quién fue el que tiró eso? No, lo atacó un rugby ¡Gracias! 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 Gracias.